¡Con sabor! ¡Suscríbete! ¡Si tú bailas las canciones de Plim Plim! ¡Si tú bailas las canciones de Plim Plim, chicos! ¡Eso! Si tú bailas un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim Si tú gritas las canciones de Plim Plim Si tú gritas las canciones de Plim Plim Si tú gritas un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim Si tú gritas un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim Si tú gritas un montón y te alegra el corazón Porque tú eres muy amigo de Plim Plim ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim 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 Plim! ¡Quiero más Plim 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 Pl Cómo hace el perrito Cómo hace al labrar Cómo hace con la lengua Y así llama a alguien más Cómo hace la tortuga Cómo hace al caminar Cómo hace cuando come Cómo hace una vez más Cómo hace la tortuga Cómo hace al caminar Cómo hace cuando come Y así llama a alguien más Cómo hace el gatito Cómo hace al ronronear Cómo hace si se enoja Cómo hace una vez más Cómo hace el gatito Cómo hace al ronronear Cómo hace si se enoja Y así llama a alguien más Cómo los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar Cómo los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar Quiero más Tintín ¡Ey! ¡Quiero más Tintín! ¡Ey! ¡Qué lindo, qué bonito Tener muchos, muchos amigos ¡Qué bueno, qué divertido! Poder compartir tu amistad ¡Qué lindo, qué bonito! ¡Qué lindo, qué bonito! Tener muchos, muchos amigos Para reír y cantar, compartir y soñar ¡Qué hermosa que es nuestra amistad! ¡Jajajaja! ¡Amigos! ¡Vamos a mover! ¡Cabeza! ¡Hombro! ¡Rodilla! ¡Y pie! Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie 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 Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, cabeza, cabeza Cabeza, hombro, rodilla y pie 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 Puedes tocar Con las manos Todos los perfumes Disfrutar Con la nariz Todas las canciones Escuchamos Con los oídos Vamos todos juntos A cantar esta canción Son cinco sentidos Para descubrir Que el mundo es hermoso Y yo soy muy feliz Son cinco sentidos para disfrutar este mundo hermoso para jugar Todos los colores puedes ver con los ojos muchas cosas ricas saborear con la boca todo lo que ves puedes tocar con las manos todos los perfumes disfrutar con la nariz todas las canciones escuchamos vamos todos juntos a cantar esta canción son cinco sentidos para descubrir que el mundo es hermoso y yo soy muy feliz son cinco sentidos para disfrutar este mundo hermoso para ir a jugar son cinco sentidos para descubrir que el mundo es hermoso y yo soy muy feliz son cinco sentidos para disfrutar este mundo hermoso para ir a jugar ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un río! ¡Es un gran río! No puedo pasar sobre él No puedo pasar sobre él No puedo cruzarlo No puedo cruzarlo ¿Qué debemos hacer? ¡Ya sé! ¡Tendremos que nadar! ¡Listo! ¡Ya lo cruzamos! ¡Muy bien! ¡Sí! Voy a buscar de un león Voy a buscar de un león Buscaré el más grande Buscaré el más grande No tengo miedo No tengo miedo Mira cuántas flores Mira cuántas flores ¡Lindo día! ¡Lindo día! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un árbol! ¡Es un gran árbol! No puedo pasar sobre él No puedo pasar sobre él No puedo cruzarlo No puedo cruzarlo ¿Qué debemos hacer? ¡Ya sé! ¡Tendremos que treparlo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya lo trepamos! ¡Muy bien! Voy a buscar de un león Voy a buscar de un león Buscaré el más grande Buscaré el más grande No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Mira cuántas flores Mira cuántas flores ¡Lindo día! ¡Lindo día! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Qué oscuro que está! ¿Qué es? ¡Es una gran caverna! No puedo pasarla No puedo pasarla No puedo cruzarla No puedo cruzarla ¿Qué debemos hacer? ¡Ya sé! ¡Tendremos que atravesarla! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¿Y esto qué es? Son unas orejas Una cola Y unos bigotes ¿El león? ¡Sí! ¡Borran! 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 Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tu tienes muchas ganas de reir Si tú tienes muchas ganas de reir Si tu tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reir Si tu tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de gritar ¡Ahhh! Si tú tienes muchas ganas de gritar ¡Sí! Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar ¡Yuuu! ¡Sí! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! En la granja de Plim Plim Ia Ia O Una vaca hace Mu Ia Ia O Una vaca aquí una vaca allá Mu 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 En la granja de Plim Plim Ia Ia O En la granja de Plim Plim Ia Ia O Una oveja hace Me Ia Ia O Una vaca aquí una vaca allá Una vaca aquí una vaca allá Oink 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 Me Me Mu 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 En la granja de Plim Plim Ia Ia O En la granja de Plim Plim Ia Ia O Un cerdito hace Mia O Un cerdito hace Oink Ia Ia O Un cerdito hace Oink Ia Ia O En la granja de Plim Plim Ia Ia O En la granja de Plim Plim Ia Ia O En la granja de Plim Plim Ia Ia O En la granja de Plim Plim Ia Ia O En la granja de Plim Plim Un patito hace cuac Un patito aquí, un patito allá Un perrito aquí, un perrito allá Un gatito aquí, un gatito allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Cuac, 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 cuac Miau, 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 miau Ay, 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 me, 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 me Mu, 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 mu En la granja de Plim Plim Ia, ia, oh Hola amiguitos Vamos a jugar con la canción De las manitos de Plim Plim Saco una manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar Las cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco dos manitos y las hago bailar Las cierro y las abro y las vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito y la abro y la vuelvo a guardar Saco dos manitos y las hago bailar Las cierro y las abro y las vuelvo a guardar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar ¡Sí! La lechuza La lechuza Hace shhh Hace shhh Todos calladitos Como la lechuza Que hace shhh Que hace shhh La lechuza La lechuza Hace shhh Hace shhh Todos calladitos Como la lechuza Que hace shhh Que hace shhh La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza hace shh Fuya, la lechuza hace shh Qui esña, la lechuza hace shh Concella, la lechuza hace shh Comodуры con la lechuza hace shh Quíja, la lechuza hace shh Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cierro los ojitos Me voy a dormir Hoy fue un largo día Yo me divertí Cierro los ojitos Para descansar Mañana de día Vamos a jugar Duerme, duerme Con esta canción Sabana de estrellas Luna de algodón Duerme, duerme Duerme, duerme El día terminó Ya despertaremos Cuando asome el sol Cierro los ojitos Me voy a dormir Me voy a dormir Cierro los ojitos Para descansar Para descansar Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!